Foforito TV, estamos aquí grabando unas voces de la canción Solo Dios Basta y gracias a Dios que tenemos el privilegio de compartir con tu ministro de la música, Luis Concepción. Así que Luis, saluda rapidito. Dios te bendiga, bendiciones, espera lo nuevo de Foforito 2013. Eso está poderoso. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Solo Dios Basta es la canción. El disco es Un Adorador No Muere. También está Alexis Cotto de Puerto Rico también que está ahí. Saluda. Muchas bendiciones. Un abrazo a todos los que nos están viendo y hacia adelante en el Señor. Y tenemos el privilegio de estar con estos dos hombres de Dios, estos ministerios, que no fueron nuestros planes encontrarnos por acá en Florida, pero Dios sabe todas las cosas. Así que vamos a cantar. ¿Cómo dice la canción? Un poquito. Luis, ¿cómo dice? Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Todo si te tengo a ti. Y por ahí para abajo. Más o menos. Así es esa parte al final. Y al principio, como dice Luis, dice, Solo Dios Basta. A ver si podemos hacer el harmony, ¿no? ¿Podemos? A stand alone. Solo Dios Basta. Y mi alma no se cansa. Dice, y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza, solo Dios Basta. Así que solo Dios Basta. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dios lo bendiga. Y hasta la próxima. Fosforito TV. Stay tuned.